Vean, vean, vean. Está padrísimo, estoy muy feliz porque ya tengo coche. Voy a ver qué tal está, qué tal corre. Me han platicado mucho de este coche que corre bastante bien, que es súper resistente. Entonces, ay, es que estoy muy emocionada. Ya es mi segundo coche. Pero ahora voy a probar Suzuki. Suzuki, vean. Cómodo, automático. Está muy, muy padre. Muy, muy padre y económico, la verdad. Estos coches son súper económicos. No te gastan tanta gasolina. El precio a la venta creo que tampoco es muy caro. Y bueno, aquí estoy emocionadísima, emocionadísima. Les voy a ir platicando en las historias. Entonces, todo, 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 todos los detalles que tiene. Vean la pantalla. Vean la pantalla nada más. Está bien armadito. Quisiera fuera de mi casa porque me lo trajeron hasta la puerta de mi casa. Y ya, de verdad, ya tenía rato sin tener coche. Y sus. Muchísimas gracias, Suzuki, la verdad. Me has hecho muy feliz. Vamos a ver qué tal corre el coche. Al ratito lo vamos a probar. En carretera. Y lo voy a ir documentando todos. A los que son amantes de los coches, seguramente conocen esta marca. Lo que es Suzuki. Muchos tienen ubicado Suzuki por motos. Pero también tiene coches súper padres, económicos. Y que corren bastante. Así que. A manejar un rato, señores. En la Ciudad de México. Este coche está ideal. Porque está chiquito. Y lo puedes acomodar donde sea. Que es lo mejor. Cabe donde sea. Se acomoda donde sea. No cuesta mucho espacio. No gasta gasolina. Es. Es muy económico. Así que estoy muy feliz. Nuevamente. Y gracias, Suzuki. Por prestarme este coche. Para probarlo. Les mando muchos besos, chicos. Les voy a ir contando qué tal está el cochecito nuevo. ¿Vale? Besitos.